¡No, no, 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 no! ¡No te equivoques! Tú vas a llorar como lloré por ti Tú vas a sufrir cuando yo me vaya Recordando mi cariño Vas a llorar, me vas a fijar Cuando te paguen mal Te lamentarás demasiado tarde Cuando mi corazón ya será de otro ¡Así, así! Tú vas a llorar como lloré por ti Tú vas a sufrir cuando yo me vaya Recordando mi cariño Vas a llorar, me vas a fijar Cuando te paguen mal Te lamentarás demasiado tarde Cuando mi corazón ya será de otro ¡Ahora! Cuando yo soñé Casarme contigo Pero nunca valoraste mi cariño Soñé ser feliz Feliz a tu lado Pero esa ilusión Tú lo has matado ¡Maldóname! Cuando yo soñé Casarme contigo Pero nunca valoraste mi cariño Soñé ser feliz Feliz a tu lado Pero esa ilusión Te lo has matado ¡No vas a llorar! ¡No vas a sufrir! ¡Por este cariño! ¡Tantioquero! Tú vas a llorar como lloré por ti Tú vas a sufrir cuando yo me vaya Recordando mi cariño Vas a llorar, me vas a fijar Cuando te paguen mal Te lamentarás demasiado tarde Cuando mi corazón ya será de otro ¡Ay, brida! Cuando yo soñé Casarme contigo Pero nunca valoraste mi cariño Soñé ser feliz Feliz a tu lado Pero esa ilusión Tú lo has matado ¡Ay, amor! Cuando yo soñé Casarme contigo Pero nunca valoraste mi cariño Soñé ser feliz Feliz a tu lado Pero esa ilusión Tú lo has matado ¡Tanto amor! ¿Y todo para qué? Hoy solamente ha quedado En una triste historia de amor Hoy te veo feliz Y los brazos de otro amor Así es el amor Se ganó, se pierde Solo te deseo que seas muy feliz Hoy te veo feliz Mañana como será Pero ya verás Es un poco dura Mañana más tarde Ya te ven en llorar ¡Escucha! Hoy te veo feliz Y los brazos de otro amor Así es el amor Se ganó, se pierde Solo te deseo que seas muy feliz Hoy te veo feliz Mañana como será Pero ya verás Que es un poco dura Mañana más tarde Ya te ven en llorar El amor Se pierde Se gana ¡Embajadores guapos! De América ¡Embajadores guapos! ¡Embajadores guapos! ¡Embajadores guapos!